Otros monos chismosos de primera y la gente que te sigue en redes también y te preguntó que si tú te habías ido para Dubái a verte con James Rodríguez, ¿eso es cierto o eso es mentira? Te ve como así, o sea... Pues el chisme inició luego de que la actriz Kimberly Reyes publicara su viaje a Dubái. En ese momento todos empezaron a rumorar que el motivo de su paseo era encontrarse con el jugador James Rodríguez porque al parecer estaban saliendo, así que quisimos salir de dudas. Bebé, bebé, ¿cómo así? O sea, a ver, a ver, bájenle un poquitico. Güey, cuando yo estaba en Dubái yo fui a presentar un evento para una empresa, o sea, que tiene que ver el canto con la atajada. A ver, niña, es un amigo, lo conozco, total, bacano, conozco a su familia, es un llave, ya. Pues porque nos hubiera encantado. Bueno, chévere, pero no, bebé, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, no hay que darle color a eso. Cuéntame de ti, ¿qué ha pasado? ¿proyectos? Bien, súper contenta, emocionada. Es el lanzamiento de Bake Off Colombia, es para HBO y la verdad es que estoy súper emocionada de que nos vean. Estoy en una faceta, en este caso, como concursante, haciendo postres. Entonces ahí me van a ver cocinando un rato. Pero además tú hablabas de la buena cocina, lo que vas a hacer ahora, háblame de esto, ¿qué estamos haciendo hoy? Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en La Cabrera, el día de hoy vinimos a probar cortes de carnes. De verdad que estoy súper emocionada porque además aquí me encontré con varios amigos, entonces vamos a disfrutar una cena súper rica y a gozarnos de esos buenos cortes de carne. ¿Qué va a pasar en la actuación, algunos proyectos personales? Pues mira, la verdad en el último año yo no he querido como hacer televisión, no he hecho castings, pero en realidad es porque estoy trabajando en mi proyecto y ha sido mi marca por muchísimo tiempo y quise dedicarle este año completamente a ese proyecto. ¿Cómo están como todas esas energías? Bien, la verdad es que estoy en un momento donde me siento muy contenta conmigo misma, siento que me ha dado el tiempo como para, en este año, sabes, como que ya no estoy como en ese corre-corre de grabar, sino como enfocada en lo mío, a eso, a trabajar un poco en mí. Y ha sido como muy chévere porque me he encontrado como con la Kimberly que me ha madurado con los años y me ha gustado hacer.